La imprudencia casi le cuesta la vida a Anita Querevalu Velázquez, quien fue atropellada por este taxi de placa T2Q-066, conducido por un agente policial en la cuadra 17 de la avenida Larco. Según los testigos, la mujer intentó cruzar la avenida en medio de los vehículos que circulaban en doble sentido en un solo carril. Sí, lastimosamente las obras de construcción que están ejecutando la Municipalidad Secretaria de Víctor Larco y la ausencia de señalización y agentes que estén dirigiendo el tránsito es lamentable lo que le acaba de pasar a la vecina, ¿no? ¿Habido doble sentido? Habido doble sentido, recién luego del accidente se han puesto a poner las señales de tránsito. Horas antes, Yolanda Morales Silva, de 76 años de edad, fue atropellada por este colectivo T3I 635 de la empresa Florencia Express, conducido por Vicente Chamarro González, al cruzar la pista de manera temeraria. El accidente se registró en la intersección de las avenidas Miraflores y Guayaga. La anciana resultó con una pierna fracturada. Los vecinos de la urbanización El Molino denunciaron que los transeúntes se ven obligados a arriesgar su vida para cruzar la avenida Miraflores, debido a que los vehículos circulan a excesiva velocidad. Ellos exigen la presencia de la policía. Pero acá siempre los colectiveros demasiado van a tomar la pista como si fuera de ellos, voltean a velocidad, y a veces hay colegiales, hay niños, y hay que poner un poquito más de orden acá en el tránsito más que todo. ¿Hay semáforos por acá? No, 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 eso debe ser. El rompeño está muy bajito. En la intersección en donde fue atropellada la anciana, tampoco hay semáforos. La intersección en donde fue atropellada la anciana, tampoco hay que poner un poquito más que todo. Entonces, una intersección en donde fue atropellada la anciana. Gracias.